Ahí estamos llegando a María Auxiliadora, precisamente. Recibió su Hyundai i10 0 kilómetro Dionisia de López. Ahí está. Lejitos un poquitito de la ciudad misma de María Auxiliadora, pero ahí llegamos a todos los puntos del país. Gracias a Talimán. Gracias a Talimán, me dejó de hacerse auto, porque se... Gracias a Talimán. Hermoso su auto, cero kilómetros de aquí. Fuimos a entregar a Blanca su camión. Ganó un camión, fallan cero kilómetros, full equipo, bajando el camión de la grúa. Cuatro toneladas el camión. Y a Blanca recibe la llave. Y paseamos un chiqui, claro que sí. Agradezco a Televino por el premio que me saqué y la verdad que no me esperaba y ahora estoy muy emocionada y ahora voy a seguir jugando. Ahí vamos con el quincho en Caguazú, Nelly da Cabrera, inauguramos su quincho, quedó precioso. El sueño era tener el quincho, que por supuesto le faltaba, así que allá fuimos. How does it feel, 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 how does it feel. Materiales de primera. Hermoso quedó, la parrilla, el brindis, la sambal, bueno, los bocaditos, Pepsi, por supuesto. Hola, muchísimas gracias a Televingo porque me gané este hermoso quincho y le digo a la gente que siga participando que realmente cumple. Ahí está, el brindis oficial. Tenemos más quinchos por construir. En San Lorenzo también hicimos la entrega a Don Pelagio Ortega, la inauguración de su quincho. Fíjense en las terminaciones, materiales, amplio, cómodo, baño, completito el quincho, como para pasar un verano genial con la familia y los amigos, la parrilla llena, por supuesto. Y una habitación de depósito, servicio, huésped. En esta oportunidad soy el agradecido con este hermoso quincho, que es solamente de rico, en este caso yo me hice rico a través de talismán. Seguramente en este momento también me están viendo mis compañeros y compañeras de trabajo de la firma Roda SRL. Les recomiendo que sigan jugando, yo sé que están jugando, pues sigan jugando que la suerte en cualquier momento va a aparecer.